¿Qué pasó con la causa y con la vida de las víctimas a dos años de la explosión del Laboratorio Apolo? Porque estamos en Alem al 2966, acá en la ciudad de Rosario, enfrente, el Laboratorio Apolo. Andate Apolo, le decían, está escrito acá. Porque sí, nos gustan estas notas cuando venimos a contarte, dos años después, cómo siguió la historia. Esto es información de último momento, otra vez una explosión en Rosario. Hace dos años, más precisamente el 27 de junio del año 2016, por la noche, por la madrugada, explotaba una caldera, la caldera de este lugar. Las pericias dieron que fue por acumulación de vapor. Fue una explosión por acumulación de vapor de la caldera del Laboratorio Apolo. Y hace exactamente dos años, a los pocos días de la explosión, vinimos, en ese momento, a mostrarte por el aire. Estábamos, más precisamente acá. Fíjate. El Laboratorio Apolo, lo que quedó de él, por el aire. Vamos a ir tomando altura. Ahí estamos viendo la ciudad. Estamos viendo hacia el oeste. Ahí estás viendo, ¿no? El hueco que ha quedado. Y fíjate cómo está totalmente rodeado de viviendas, ¿no? Bueno, ahora estamos en el mismo lugar. Pero nos gustaría mostrarte a dos años de la explosión, al Laboratorio Apolo. Nos gustaría mostrártelo por adentro. Vení, Mati. ¿Hay alguna probabilidad de que me fracture? ¿Alguna que pierda más? Ahí, ahí. ¿Por qué siempre primero yo voy y ustedes van después? Por cámara. Acá, vení conmigo. Ya estamos en el patio trasero. Mirá vos cómo está todo, eh. Mirá vos. ¿Está va, muchacho? Está va, está va. Vamos a recorrer por dentro lo que te mostramos hace dos años por el aire. Vamos. Mirá vos en el contexto que estaba, y cómo había viviendas particulares totalmente alrededor, ¿no? En medio de una zona de casas. Ahí está el laboratorio, el edificio del laboratorio. Sí, exactamente todo igual. Acá estaba, ¿se acuerdan que vimos por el aire ese cuadrado marrón que estaba acá, en este lugar? Bueno, eso era justamente la caldera que explotó. Lo que estás viendo acá abajo es el patio del laboratorio, que estaba en el medio de esta especie de manzana. De un lado, una caldera nueva que no explotó y que si hubiera explotado volaba al barrio. Y lo que ves al lado, esa especie de manchita marrón, esa especie de tambor gigante, es la caldera que explotó. Mirá la casa del vecino que sufrió, ¿no? Las quemaduras más importantes. Porque en mi casa explotó, mi señora estaba con la de mis hijas. Me volví en una frase, la saqué, perdí el fuego. Hola Juan Carlos, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Te veo parado, por lo menos, de pie. Pasaron dos años. Yo tengo toda mi familia. ¿Está con los chicos acá? Mi señora, mi Floyd, mi señora. Saludos. Esa noche estaban los chicos, ¿no? Sí, mi hijo, gracias a Dios, estaba en el medio nuestro. Mi nieta y mi hija dormían en otra habitación, que se la barrió, la dejó como en la calle. Ajá. No se puede creer. Mi señora apareció de acá a mitad de cuadra. Mi hija más grande la barrió la habitación. Mi otra hija con mi nieta, estamos todos vivos de milagro. Y esta sería la casa de Juan Carlos, que esa noche estaba durmiendo en este lugar, ahí. Y literalmente se le vino la pared encima. Que explotó la caldera más chica, llega a explotar la caldera más grande. Se desarmaba el barrio, la manzana entera. Claro. No solamente nosotros. A mí me explotó arriba de la cabeza. Mirá vos. Y acá está el edificio del laboratorio. Ahí tenés cuidado, porque esto puede desmoronarse. Está todo muy frágil. Vamos a pasar espacito. Voy a tratar de tocar lo menos posible. Acá tenés uno de los envases de suero. Fijate. Mirá, Apolo. Laboratorio Farmacéuticos. DT Marcela Andina Silva era la farmacéutica con una matrícula número 15.209. Llegó a facturar hasta 40 millones de pesos. Porque abastecía a hospitales públicos y privados de Rosario y también de todo el país. El año pasado, en agosto del año pasado, del 2017, la justicia provincial de Santa Fe dictó la quiebra y por eso no se le paga ni a los vecinos que tuvieron daños físicos como tampoco a los que tuvieron daños materiales. Un mes y medio después de la explosión, sí, 45 días después de la explosión, el laboratorio Apolo abre en Ramallo, en provincia de Buenos Aires. Aquí, en Santa Fe, se le dictó la quiebra y por eso no le pagan a nadie. Este es el patio, ¿no? Usted estaba pegado al patio. La chimenea estaba ahí, más o menos. Exactamente, que cayó contra aquella pared. No, fíjate esa pared de ahí. Ah, también. Se está por venir abajo esa paleta. Está por caer. Eso se viene abajo en cualquier momento. Claro. ¿Qué pasaron estos dos años? ¿Qué pasó bueno? ¿Qué pasó malo? ¿Qué se quedó igual? No, malo. Bueno, nada. Nada, tuvimos que alquilar una casa donde, bueno, no recibí nada de nadie, salvo de la clase política, Mónica Fein, la senadora Clara García. ¿Tuviste ayuda económica de ellos, por lo menos, para esos primeros meses? Poco, pero un paliativo para mi situación económica en ese momento. Pero ahora estoy pagando una fortuna. Se me vence en julio el contrato de la casa. La verdad, vivimos de la limona, mejor dicho, de mis amigos. Esto es lo que encontrás todos los días. Ah, claro, todo el tiempo hay mini demoradamientos. Claro, se va cayendo todo. Mirá vos. Fíjate allá. Todas rajaduras. Las paredes quebradas. Toda, toda, toda. Toda la casa ahí está bien. Claro, las paredes rajadas. Mirá, acá se puede hasta entrar, eh. Vamos con mucho cuidado, sin tocar nada. Solamente pisando. Mirá vos. Mirá vos. Mirá lo que es esto. Cuidado, muchachos, eh. Despacito, despacio. Toda la parte de esto así, que ves las rajaduras arriba y todo. Claro. Todas las paredes rajadas. Todas las paredes rajadas. ¿Era constante la vibración de las paredes? Pero esto es la última explosión. Ah, esto sí. Mirá el baño. Mirá el baño. ¿Tuviste algún resarcimiento económico? No tuve ningún resarcimiento económico. Nadie me quiso escuchar de esa caldera última. Desde hacía ya varios meses salía fuego de esa chimenea. No salía más el vapor cuando faltaba el agua. Es decir, Patricia, esto era totalmente previsible que iba a ocurrir. Desde el año 79 que yo vine acá, que lo vengo anunciando con vecinos, hemos ido a la municipalidad. Hemos tenido entrevistas con... Y ocurrió. Con abogados particulares, con no particulares. Hemos hecho todo para que esto no pasara. Y pasó. Estaba esperando la novedad de la fiscalía, que es el señor Walter Jurado, que me parece que es una excelente persona. A nosotros no nos alcanza que sea buena persona. Queremos que se apure. Escaleras. Vamos a ir subiendo los pisos del laboratorio. Mirá, vamos a ver con qué nos encontramos. Cocina. Esto es una especie de cocina. No, esto, claro, aparte de... Mirá. ¿Qué dice acá, che? Peligro, riesgo tóxico. Apolo, laboratorio farmacéutico. Esta es una parte más de análisis. Cuidado, eh. Cuidado. Área de pesada. Son como todos boxes con paredes de Durlock. Con estos grandes ventanales. Mirá acá, ¿ves? Todas las paredes construidas especialmente de Durlock. Y todos los techos bajados. Y arriba pasando cañerías, tuberías, cables. Conductos de ventilación, mirá, ¿ves? Increíble. Tratamos de no tocar nada por las dudas. Ve acá, tenés esta puertita. ¿Ves? Todas con ventanitas de vidrio. Para poder ver a través de las paredes. Bueno, en realidad de vidrio. Nadie ve a través de las paredes. Algo Superman. ¿Y vos te tuviste que ir a otra casa? Yo me tuve que ir a vivir a otra casa. ¿Te alquilaste? ¿Te fuiste con una familiar, alguien? Fui a la casa de un familiar. Claro. Porque no tengo medios para poder alquilar una propiedad. ¿Te cambió la vida? Y me cambió la vida. Y ahora ese familiar falleció y no tengo dónde vivir. Y acá, lamentablemente, no puedo estar. ¿Qué pasó con la causa? Fuimos y está igual o peor el lugar. ¿Pasó algo? Bueno, todavía, lamentablemente, no hay una resolución por parte de la justicia respecto de lo sucedido en esa explosión de hace dos años. De todos los pedidos de informe que se presentaron desde el Consejo Municipal exigiéndole a la municipalidad que explique por qué, si después que habíamos modificado la normativa del segundo anillo, que es el sector donde está ubicado el laboratorio Apolo, ya estas industrias que son más restringidas estaban prohibidas su localización en este sector que es un área de tejido residencial consolidada. Porque son peligrosas para los vecinos. Exactamente, porque se entiende que son muy peligrosas y que tendrían que ser relocalizadas. Además, no tuvimos todavía respuesta, incluso el expediente del pedido de informe está archivado. ¿Qué más hay por acá? Seguimos en este paseo por el laboratorio Apolo por dentro. ¿Qué hay acá, mirá? No. Vení, Dante, vení. Papeles. Es una oficina. Acá hay un... ¿Y esto? Un cuadro. ¿Qué hay acá? Municipalidad de Rosario, Dirección General de Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios. Se concede permiso del laboratorio Apolo SRL inscripto en RPS. ¿Qué más dice? Fecha de habilitación 20 del 5 del 2011. Y fecha de caducidad del presente certificado 20 del 5 del 2016. Este es el certificado de habilitación del laboratorio. Mirá, superficie habilitada tanto. Fecha de habilitación 20 del 5 del 2011, dice acá. Lo estamos viendo todos. Y la fecha de caducidad del presente certificado 20 del 5 del 2016. Y esto explotó el 27 del 6 del 2016. Quiere decir que con esto, que encontramos tan fácilmente, se certifica que el laboratorio seguía trabajando después de la fecha de caducidad del presente certificado. Che, ¿qué hacemos con esto? ¿Esto qué es? ¡No, genial! ¡No, vamos! Señores fiscales, vengan a buscarlo. Se lo dejamos acá arriba. Vengan. ¿Y cómo te afectó psicológicamente? Porque también hay toda una cuestión interna de algo, cuando uno tiene un shock emocional y una tragedia, ¿no? Que hasta casi le costa la vida. ¿Cómo seguiste con tu vida y tu familia después de esto? Más con la impotencia de que nada ocurrió después. No hubo ningún... ¿Cómo seguiste? Yo no puedo dormir, tengo que tomar pastillas para dormir. No me puedo quedar encerrado solo, me pongo a llorar. Yo no me puedo olvidar en ese momento. Estar pensando y pensando y pensando. Y veo cómo hago para poder comer, para poder pagar mis compromisos, ¿no? Y yo no quiero vivir de la limonada de nada ni de nadie, ¿no? Yo quiero vivir de mi trabajo. Sí, y vivir de tu trabajo y también que te paguen los daños y perjuicios que te han provocado. Y yo creería que sí. Me parece que eso también es parte de lo que te merece. Que me lo tengan que pagar. La verdad, a medida que va pasando el tiempo, se va yendo, la verdad. Se va alejando. Que es lo que yo no quiero. Que se aleje la verdad. Lo que me pasó a mí, no quiero que le suceda más a nadie. ¿Te cambió la vida y...? Me cambió la vida, me arruinó la vida, porque yo me pensé, me jubilo. Tienes tu casita. Tengo mi casita y vivo tranquila. Ahora soy una pobre jubilada que no tiene ni dónde vivir. ¿Cómo puede ser que a los vecinos les haya cambiado la vida desde el punto de vista traumático, físico? Y que no hayan sido recercidas, aunque sea económicamente. No sé si penalmente para los responsables, que quizás es un proceso distinto. Pero por lo menos económicamente, para que paguen lo que les corresponde pagar, ¿no? Por eso digo que es lamentable que a dos años la justicia no haya dado una explicación. Y hoy los vecinos lo que están pidiendo, mirá cómo estamos, que están pidiendo simplemente un gesto de que por lo menos ese lugar, que está en el mismo estado del momento de la explosión, se limpie. O sea, los vecinos lo que están pidiendo hoy es que se limpie. Mirá cómo estamos, ¿no? Claro. Las víctimas estén peor, siguen siendo víctimas. Y estamos peor que antes, porque no tenemos posibilidad de nada. Porque ha cambiado su vida personal. No podés vender ni la propiedad, no la podés ni alquilar, no podés sacar un rédito de nada y no tenés dónde vivir. En mi caso particular, en este momento no tengo dónde vivir. Y que fue una tragedia con suerte lo de Apolo. La verdad es que fue una tragedia con suerte, pero eso no quiere decir que como ciudadanos tenemos que olvidar de las cosas que nos pasan para ver cómo aprendemos de estas tragedias para que no vuelvan a ocurrir. Ojalá se haga justicia y que tu vida vuelva a ser, aunque no la misma, lo más parecida posible a lo que era antes, ¿no? Gracias. Sí, espero que sí. No creo, pero bueno, espero por lo menos que se haga justicia, que es lo más importante. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes y espero que por medio de alguien se pueda hacer un poco de justicia, que ellos sean los responsables de que produjeron esto, se hagan carne. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!